Es realmente un placer para nosotros darles la bienvenida a esta nueva edición del Congreso Nacional e Internacional sobre la Democracia y recibirlos en nuestra casa. Además, la organización que ha realizado esta facultad, en la cual, como dije, han participado miembros de toda la comunidad. Los estudiantes, los colegas docentes, los compañeros no docentes, todos los que forman día a día esta comunidad y que día a día apuestan por una democracia mejor, por una democracia más profunda y, en el medio o en ese marco, por una universidad pública mejor para todos. Gracias a todos. A lo largo de todas las ediciones del Congreso, llenaron las aulas de debate en torno a los procesos de consolidación de nuestra democracia. Estudiantes que, como este año, participaron activamente de la organización del Congreso. Siempre creímos, como decía Gabriel del Mazo, que la universidad es la república de los estudiantes. Y este evento académico, por su historia y su presente, lo confirma. A los que nos visitan y, por supuesto, a los que participan asiduamente de este Congreso, unas fructíferas jornadas de trabajo, que también tengan la posibilidad de disfrutar aquellos que nos visitan nuestra ciudad y desearles que las conclusiones, las reflexiones, lo que aquí quede, sea también un insumo importante para seguir fortaleciendo la vida democrática de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. Muchas gracias. Y en aquel entonces, en mi carácter de presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad, concluí mis palabras recordando que los sueños se construyen a mano y sin permiso. Varios años después, la convocatoria sigue intacta. Empujar los límites de lo real para hacer de aquel gran sueño que imaginaron los que con su lucha abrieron puertas a la vida democrática un mundo posible. Bienvenidos a nuestra casa. Deseamos que se sientan cómodos, que disfruten de nuestra ciudad y que resulten fructíferas las discusiones de estos próximos cuatro días. Muchas gracias. 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 Gracias.